Noticia de último minuto ¡San Marcos se paraliza! ¡San Marcos se estremece! ¡Este domingo 22, 22 de octubre! ¡Celebremos la fiesta patronel! ¡En honor al Patrón San Marcos! ¡Soy la llegada de los artistas más grandes! ¡Luego de su gira por todo Europa! ¡Rebora! ¡De forma exclusiva a San Marcos! Ayer la conocí, sus ojos dio mi... ¡Militero E! ¡Sí! ¡Militero E! ¡El ídolo del Perú! ¡Mano a mano! ¡Eres mi chica la voz! ¡Wilson Benítez! ¡Sirenitas, sirenitas! ¡San Grano Carrera! ¡Los nativos de Cajamarca! ¡La nueva generación San Marquina! ¡Me llama! ¡Es que es domingo 22! ¡22 de octubre! ¡Desde las 7 de la noche en el Estadio Municipal! ¡Cómo lloraré! ¡Y si te lo pierdes, es porque estás loco! ¡Organiza! ¡El Comité de Fiesta y la Municipalidad Provincial de San Marcos! ¡Evento garantizado por! ¡Radio y promotora de espectáculos Caribán! ¡Ausplicia! ¡Latillera Chinchicucho!